Estoy cansado de vivir contigo Si lo prefieres desde ahora puedo ser tu amigo Pero no te quieres Amo a una persona Que al igual que yo también se siente sola Salvo a caminar de noche por las avenidas Pregunto a la gente, su cara no se me olvida Y busco, y no la encuentro Ando como un loco sin saber que es lo que hago Llego hacia la casa, estoy desesperado y lloro Si no la encuentro Si, quiero verla otra vez Y si la vuelvo a tropezar puedo robarle un beso Si, yo también tengo un corazón Que se enamora sin mandarlo, sabes cómo es eso Soledad Soledad No hay un minuto que me separe de ti Soledad 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 Que se enamora, que se enamora de una mujer que también va sola